¡Hola a todos! Bueno, como veis, hoy viene un vídeo distinto, hoy no es un capítulo de la serie, pero es un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer desde que comencé a hacer esta serie. Voy a contaros varias cosas relacionadas con cómo se hizo todo este gran proyecto. Cuando yo estaba editando el vídeo me venían como ideas a la mente, ¿no? Pensando, ay, ¿cómo verá esto la gente? o, ay, me encantaría compartir esto. Pero claro, no formaban parte de los capítulos en sí, aunque sí de la serie. Así que decidí hacer este vídeo para contaros esas curiosidades, también esas emociones, también todo lo que supone un proyecto así, todo lo que ha sido montarlo, efectos secundarios que ha tenido, porque hay cosas que no me esperaba y muy gratas, por cierto, y han sucedido a raíz de la serie. Así que hoy os tengo preparado un vídeo muy especial. Estoy empezando a grabarlo y es posible que sea bastante largo y entonces decida hacerlo en dos, aún no lo sé. Pero, y bueno, y también a lo mejor me vais a cambiar de lugar. Ahora mismo estoy en verano, hace mucho calor y como esto va a llevar su ratito, bueno, a lo mejor me toca meterme a otro sitio o moverme de un lugar. Pero poneros cómodos porque si os apetece saber un poquito más sobre esta serie, si la habéis estado siguiendo o incluso si no la habéis seguido, cuando veáis este vídeo probablemente os enganche, porque hay mucho detrás y tengo muchísimas ganas de compartirlo. Así que va a ser como una charla entre amigos donde os voy a contar un poquito que ha supuesto toda esta serie de viajar sola en furgoneta. Vamos a empezar. Esta idea lleva rondándome la cabeza alrededor de unos cuatro años, allá por el 2019, cuando vi algo que me llamó muchísimo la atención. Y antes de entrar en eso, os voy a contar que esta es la primera vez que hago un proyecto así de grande, yo sola y grande en el sentido de coordinar a mucha gente en situaciones muy distintas. Son 25 capítulos que he editado completamente yo. Bueno, los he organizado, los he editado y luego además todos los directos, el contenido en redes sociales y la única persona que está detrás de todo esto soy yo. Entonces es un montón de trabajo. Y me apetecía muchísimo embarcarme en este proyecto por una buenísima razón. Y ahora es donde vamos a eso que pasó hace cuatro años. Hace cuatro años yo comencé a viajar sola. Yo llevo viajando más de ocho años en furgoneta y viviendo a tiempo completo. Pero la primera parte fue en pareja y la segunda parte ha sido sola. Y justo hace cuatro años vi una chica que también viaja en van y había publicado en su canal de YouTube una pequeña serie de seis capítulos donde seis mujeres hablaban de su vida en su furgoneta por Europa. Esta serie es en inglés. El canal en aquel momento se llamaba Pam de Van. Ahora se llama While She Goes. Y cuando vi esa serie, primero me encantó porque me sentí muy identificada con toda la información que contaban las mujeres. Me encantó ver que había más mujeres que viajaban solas. Porque cuando yo comencé a viajar sola, conocía de una chica y realmente no hay información ahí de mujeres viajando solas en furgoneta. Y me habría encantado tener a alguien a quien preguntarle o ver cómo lo hacían y un poco calmar esos miedos y tanta inseguridad que tenía al principio. Entonces esta serie me ayudó un montón. Pero lo segundo que me vino a la mente fue como ¡Wow! Hace falta algo de esto en español. Hace falta... Si a mí me ha ayudado esta serie, imagina a la persona que todavía tiene más miedos porque está empezando a viajar en furgo o apenas se lo está planteando. Y ahí comenzó mi cabeza a maquinar un proyecto enorme que se acaba de materializar. Pero a pensar, no, esto hace falta. Y no conozco chicas que viajen en furgo, de habla hispana... Bueno, conocí a una nada más. Conocí a Caro, que ya lo sabéis de la vida viajando. Ese proyecto se empezó a gestar ahí adentro hace cuatro años. Y para el final del año pasado, del 2022, fue cuando me decidí, ok, voy a hacerlo. Me puse a buscar un montón en redes sociales que muchos de vosotros me ayudasteis. Poquito a poquito me fueron dando nombres, fui contrastando todos y encontré a estas chicas. Y ahora, unos meses después, se ha podido materializar. Lo que os quiero decir es que ha sido un proyecto que ha llevado muchos años, que ha tenido una inspiración concreta y que ha tenido un propósito muy específico que ha sido el de inspirar a mujeres que quieren viajar solas en furgoneta y les da mucho miedo. Porque los miedos los tenemos todas. Pero la diferencia es atreverte aún con esos miedos. Como os comentaba yo, necesitaba a varias mujeres. Yo tenía en mente, bueno, a ver si consigo unas ocho mujeres. Para poder hacer esta serie. Y comencé a preguntar por las redes sociales. Me costó mucho y apenas tenía a cuatro incluyéndome a mí y no salían más. Porque es cierto que es muy difícil estar contando el viaje a la vez que haciéndolo. No quiere decir que no haya mujeres viajando solas, pero estar relatando el viaje y poniéndolo en redes sociales lleva muchísima energía y muchísimo tiempo y trabajo. Y hay personas que simplemente no quieren compartirlo. Entonces me costaba mucho llegar hasta ellas, saber de ellas. Pero bueno, utilicé a toda esta comunidad que tengo. Os fui preguntando un montón de veces y todos los nombres que me dabais, pero todos, todos, los iba contrastando. Buscaba las redes sociales de esa persona. Veía a ver si cumplía mis requisitos para esta serie que era que estuviera sola, que no fuera en pareja o en familia y que viajara sobre ruedas. Lo amplié un poquito y ahora entraremos en esto, pero no necesariamente en furgoneta. También me valían otro tipo de vehículos, camiones, autocaravanas, coches, en fin, para encontrar mujeres. Como me ciñera ya a furgoneta, todavía iba a encontrar menos. Así que fui recopilando todos esos nombres y escribiéndoles vía Instagram, vía WhatsApp, lo que se podía. También en un grupo de Facebook puse anuncios y empezaron a salir. Poquito a poco se fue llenando esa lista y para mi sorpresa no salieron ocho, sino me junté con 24 mujeres que me contestaron y me dijeron que sí al proyecto, que les planteé un proyectazo porque era todo un documento, ahora iré a esa parte. Y claro, yo no podía hacer una serie, unos capítulos con 24 mujeres respondiendo a la misma pregunta iba a ser demasiado loco para el formato este que tenía pensado y que es el que estáis viendo en la serie. Así que decidí dividirlo porque resultó que me salieron muchas mujeres que solo viajaban por España. Así que decidí que iba a ser una primera edición más global que es la que estáis viendo ahora mismo y todas esas mujeres que como veis no han salido muchas que viajen exclusivamente por España, aunque sí españolas, vendrán en una segunda edición. Se vienen más cositas. Pero quiero destacar la respuesta de todas estas chicas que como os digo, muchas de ellas, y ya lo sabéis, no están acostumbradas ni a grabarse, ni a hablar delante de una cámara, a tener redes. Y sin embargo, cuando les planteé la propuesta, aceptaron inmediatamente y de corazón y eso me hizo ver que iba por el buen camino. Dije, esto va a ser un montón de trabajo, pero esto hace falta y sí, esto es una señal. Así que ya estábamos todas listas para empezar a grabar la serie. Y aquí es donde entra el segundo paso, que es cómo se organiza esto, cómo se organizaron estas entrevistas, estos vídeos, cómo fue la logística interna de preparar esta serie. Yo creo que muchas de las chicas se asustaron cuando les mandé el proyecto, la propuesta, que literalmente era un documento, un PDF, con no solo todas las preguntas que tenían que contestar, sino también la hoja de instrucciones de cómo se tenían que grabar, porque aunque parezca sencillo, o sea, hay que decirlo todo. Me di cuenta de la precisión que era decir todo muy clarito, muy conciso, para intentar obtener un material bastante homogéneo. Por ejemplo, hay que grabarse en horizontal y que salga más o menos medio cuerpo, estar dentro de la furgo, y no solo por cuestiones de estética, que es mucho más bonito, sino también por sonido, para que no haya demasiado ruido, bueno, un montón de cuestiones así más técnicas, y aparte el cuestionario en sí. El cuestionario en sí son más de 50 preguntas, que son las que estáis viendo divididas en cada uno de estos capítulos, y yo no sé cuánto va a durar la respuesta de cada chica, sin embargo, sí que tengo que tener en la mente un poquito cómo va a ir cada vídeo, de qué va a ir cada vídeo. Ya os digo que el planteamiento inicial y el resultado final no tuvo casi nada que ver, porque inicialmente iban a ser, bueno, fueron 11 bloques, y se han convertido en 25 vídeos. Cuando uno ha editado mucho tiempo, se da cuenta de que, de que, a ver, necesito un material que sea relativamente sencillo de editar, relativamente, y de ver por la gente, ¿no? Que tenga lógica, que sea un tema este vídeo, otro tema este vídeo. Entonces, bueno, me llevó bastantes días organizar ese cuestionario. Y por otro lado, como os contaba, muchas de estas chicas no están acostumbradas a contar su vida delante de una cámara así con mucho detalle. Entonces yo puedo hacer una pregunta y en ese momento, una, quien sea, cualquier persona se queda un poco en blanco o no le salen muchas cosas, ¿no? También preví eso y entonces el cuestionario que les mandé no fueron 50 preguntas solo, bueno, más, sino que dentro de cada pregunta les puse un montón de preguntitas para ayudarles a responder o para explicarles a qué me refería con esa pregunta inicial, ¿no? Por ejemplo, la pregunta es ¿cómo te duchas en tu van? Claro, en ese momento puede decir, bueno, pues, pues, abro el grifo y me ducho, me meto a mi baño o saco la ducha y me ducho fuera, punto. 10 segundos de respuesta. Pero yo quería que realmente la gente que iba a ver ese vídeo viera las condiciones que cada una tenía a la hora de ducharse. Entonces, claro, la pregunta era ¿cómo te duchas? Pero luego esas mini preguntitas era, bueno, ¿tienes ducha dentro de la furgo o fuera? ¿Sueles buscar duchas por ahí que no sean relacionadas con tu furgo? ¿Cuánto cuestan? ¿Dónde las encuentras? ¿Tienes agua caliente o no? No sé, ¿con cuántos litros te duchas? ¿Qué tipo de productos utilizas? ¿Qué haces con el agua que sale? No sé, un montón de preguntitas relacionadas con eso para que vosotros tuvierais una respuesta bastante completa y sobre todo una idea porque nosotros nos hacemos las cosas automáticamente. Yo lavo los platos y no me fijo cómo lavo los platos y el proceso que hago, ¿no? Entonces, era poner esa conciencia en hacer las preguntas para que las chicas pusieran esa conciencia en responderlas para que vosotros disfrutarais de una experiencia mucho más completa. Así que, como os imagináis, todo esto llevó su proceso de preparación y de enviarle todas estas preguntas a las chicas que les pedí que se grabaran a ellas mismas respondiéndolas. Y a mí me habría gustado mucho más entrevistarlas y hacerles yo esas preguntas en directo porque además es mucho más natural y fácil contestarle a una persona que hablarle a una cámara. Además, es cierto y muchos comentarios también me los habéis hecho vosotros de, wow, qué distintas se ven en los directos que les haces respecto a los vídeos, a los capítulos, porque parece que estén como más serias en los capítulos. Claro, es cierto, una hablándole a una cámara yo ahora mismo estoy sonriendo porque me imagino a todos vosotros al otro lado, pero no es fácil. De hecho, a mí me costaba muchísimo hablarle a una cámara, me ponía seria, bueno, lleva como mucha práctica y ganas, que no todo el mundo tiene ganas de ponerse a hablarle a un aparato. Entonces, les pedí que se grabaran porque, primero, todas son viajeras, las condiciones de grabación no iban a ser buenas y ya que íbamos a hacer tanto material y tantas horas de grabación, mejor que cada una me mandara sus vídeos y lo hiciera en el momento y el lugar que pudiese. Así que básicamente fueron autoentrevistas donde yo les pasé las preguntas y ellas se iban grabando las respuestas. Y ahora yendo ya a cuestiones un poquito más técnicas sobre la logística de la serie, voy a comenzar con el formato. Realmente es que hasta empecé a recibir comentarios cuando salieron los primeros capítulos de que por qué no entrevistaba a cada chica y escuchábamos la historia completa de cada chica y esto tiene una razón. Aunque es verdad que para conocer la historia de cada chica es mucho más ameno escucharla toda de inicio a fin, el objetivo de esta serie era poder comparar distintas mujeres de muy distintas partes del mundo que viajan en vehículos distintos, que tienen una historia distinta, un perfil completamente distinto, comparar y ver cuáles son las principales diferencias y cuáles son esas similitudes y aquí es donde quiero ir, de ver que han llegado a los mismos resultados, a las mismas soluciones, las mismas reflexiones y este formato permite hacer eso, permite estar comparando y viendo que wow, todas las mujeres lo hacen así. No es que una me está hablando y me dice que lo hace así, ah, pues voy a hacerlo yo y la probabilidad de que a ti te ocurra lo mismo es muy baja. Pero si ya vemos que varias mujeres que no se conocen en absoluto, que ni siquiera habían escuchado hablar unas de las otras, han llegado a las mismas conclusiones en un montón de cosas, por ejemplo, en cómo encuentras un lugar para aparcar y sentirte segura. Todas han contestado, bueno, la intuición, llegar a tiempo, no sé qué, bueno, un montón de, parece que sea la misma respuesta repetida. Eso es lo que quería mostrar con este formato porque me parece muy ilustrativo y muy enriquecedor y como, bueno, yo soy un poco científica entonces me parece como que hay una muestra suficiente para decir, ah, esto es así y no lo dice solo una. Entonces esa era mi idea con este formato que los que habéis estado siguiendo la serie lo habéis captado a la perfección y lo habéis entendido y es como muy, muy gratificante y bueno, yo editándolo también digo, wow, qué fuerte, o sea, todas dicen lo mismo o por ejemplo, mira, pues solo las de Latinoamérica tienen este miedo principalmente pero resulta que las de Australia tienen este otro, ¿no? y comparar y ver un poco la realidad, o sea, así es realmente vivir viajando en una camper más allá de lo que muestran las redes sociales. Esa era la explicación del formato, sé que escuchar la historia de una persona a modo de entrevista también es bastante agradable pero bueno, ya todavía tenemos tiempo y ya vendrán ese tipo de contenido pero en esta serie creo que este formato tenía que ser así y yo estoy muy contenta con el resultado. Y me he cambiado de localización porque no sé si lo habéis notado pero empezaba a ver demasiados brillos estaba ya muy caliente estar dentro de la furgo me gusta mucho más grabarlos desde allí además de que la luz es mucho más bonita pero bueno, me he venido ahora dentro de una casa y este de hecho es otra de las cosas que me ha permitido hacer esta serie y ya que estamos hablando de la logística pues os cuento que no habría podido editar esta serie de no ser por tener un lugar más allá de mi furgo para hacerlo tanto por internet porque han sido un montón de envíos de archivos de las chicas hacia mí como de yo subir los archivos a YouTube el tema de hacer los directos que necesito un buen wifi y muchas horas de trabajo en el ordenador que con el calor que hace obviamente no lo puedo hacer todo en la furgo ni la electricidad siquiera porque realmente han sido muchísimas concretamente han sido más de 165 horas solo de edición de los vídeos nada de la preparación nada de la grabación ni de la grabación de todas las introducciones ni de crear todas las ilustraciones y aquí voy a hacer un paréntesis yo no soy editora no soy experta en audiovisuales no entiendo mucho de ediciones de sonido tampoco y el material era bastante diverso tampoco soy ilustradora apenas sé moverme con temas de ilustración y sin embargo pues para hacer cada una de las portadas de los vídeos la plantilla final o los esto que veis donde sale la pregunta esos apartados o el cartelito ese donde sale el nombre de la chica y cuánto tiempo lleva viajando y por dónde todo eso me llevó un montón de tiempo y aquí tuve que investigar cómo hacerlo y pues llevo varios días no podía permitirme contratar a nadie tenía que hacerlo yo y bueno lo hice de la mejor manera que pude no han quedado súper perfectos a nivel técnico pero para mí y aquí va una reflexión he aprendido que lo perfecto es aquello que haces poniendo lo mejor de tu parte así que yo estoy muy orgullosa porque para mí han quedado perfectos sabéis que era material súper variado yo creo que el mensaje se sigue transmitiendo así que estoy orgullosa todo se puede es ponerse a aprenderlo y lo haces y hablando un poquito también de toda esta logística de cómo ha sido el proceso de trabajo quiero recordaros la importancia de utilizar una red privada virtual yo utilizo ahora mismo Surfshark y con esto ¿qué pasa? bueno tiene muchas ventajas pero hay dos principales para mí y para todos los que estamos viajando en primer lugar es que toda tu información va a estar protegida tanto si yo entro a mi correo electrónico a mis bancos online o a una conversación de Whatsapp cualquier persona que esté conectada a la misma red wifi que yo podría verlo y doy fe de eso yo lo he visto con mis propios ojos que eso ocurriera entonces encriptando toda esa información ya estamos protegiéndonos muchísimo y por otro lado nos permite acceder a otros países de manera virtual yo me puedo conectar con mi ordenador a por ejemplo Netflix porque me encanta ver series de películas que solo se emiten en otro país en Argentina por ejemplo aunque yo esté en México o esté en España o puedo acceder a distintas tiendas como comprar billetes de avión o comprar algunos productos Amazon, etcétera que es distinto y cuesta distinto hacerlo desde unos países u otros así que además te estás ahorrando un montón de dinero y es súper sencillo utilizarlo es básicamente un clic te quedas tranquilo y por lo que cuesta vamos merece muchísimo la pena os voy a dejar el link en la descripción para que aprovechéis esta súper oferta con Surfshark que de verdad os lo recomiendo ¿de dónde salió el título de la serie? bueno inicialmente he de decir que yo quería llamarle mujeres sobre ruedas porque me parecía que englobaba mucho más todos estos distintos vehículos pero finalmente opté por viajar sola en furgoneta y ahora os cuento por qué es difícil encontrar un término un vehículo que aúne a todas vehículos de cuatro ruedas que sean viviendas se puede usar camper aunque camper bueno a veces se considera solo como la parte de atrás que se le pone a las camionetas o es más una palabra en inglés y bueno opté finalmente por furgoneta me parece que es un término que se busca lo que quiero con esta serie es llegar a la gente y que encuentre esta información entonces supuse que si alguien buscaba motorhome o camioneta o camper van o cualquier cosa así pues yo creo que sí que se puede llegar a este vídeo y luego está el término sola que no sabía si usarlo porque es cierto que sola da esa sensación de que falta alguien de que está incompleta de que necesita alguien ¿no? de tiene para mí al menos tiene eso entonces dudé mucho si ponerlo o no pero volviendo a lo mismo a decir bueno el objetivo es inspirar a esas mujeres que les llegue esta información a esas mujeres que les va a servir pensándolo un poco en términos más prácticos en términos de búsqueda de internet del SEO famoso pues pensé que viajar sola era unos términos que se podían buscar cuando alguien estuviera intentando prepararse un viaje que sea mujer y que esté en solitario pero sí que de matizar aquí que viajar sola y muchos me habéis dicho a mí pero si tú no estás sola y ahora estás viajando con Santis y ahora estás con no sé qué viajeros no es que viajar sola no es eso viajar sola es estar a cargo completamente de tu vehículo de tu viaje de tus planes de tu tiempo eso no quiere decir que no puedas socializar con nadie que no recibas invitados que no viajes en conjunto en caravana con otra gente en algunos momentos es cierto que mucho rato sí que estamos solas 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 y sin nadie más pero también podemos aceptar a gente y se considera viajar solas a menos que sea un proyecto de dos o de una familia de los que sean que el proyecto sea en conjunto pero el proyecto de viaje las decisiones si se rompe la furgo si no sé qué dependen solo de una persona y a eso me refería con sola todo esto lo explico en el libro que ya sabéis que ahora os contaré un poquito también más pero que ya sabéis que está publicado porque sí me gusta aclarar ese matiz que no es sola incompleta sola y que no quiere estar con nadie sino sola a cargo completamente de su viaje en furgoneta bueno y cómo ha sido el recibimiento de esta serie pues bueno ya os he contado que sí que le ha llegado a esas personitas que yo tenía en mente cuando la estuve preparando estoy súper contenta de ello también preveía los famosos haters que siempre están especialmente en youtube y sí me he encontrado con muchos comentarios fuera de lugar muchos machistas muchas críticas sin sentido tanto de hombres como mujeres pero yo como siempre digo los que escriben eso están hablando más sobre su propia vida que sobre lo que están viendo me están diciendo más cuáles son sus miedos sus inseguridades sus debilidades y pues bueno ok que escriban no no yo creo que la clave es no tomárselo a personal y saber dónde dónde empieza su historia y dónde empieza la mía así que es verdad que hay mucha gente muchos de mis seguidores lo que os contaba que les gusta más las aventuras ahora es verdad que ha ido cambiando porque yo hago otras cosas no solo viajo en furgo entonces sobre todo este año que he querido explorar otras cosas pues he puesto otro tipo de contenido y se ha visto mucho menos y es normal cuando uno ve una serie la ve por algo o una serie digo una película o lo que sea cuando elige ver un contenido lo ve por una razón que puede ser ese entretenimiento y si ya no sale este tipo de contenido pues es normal que deje de verlo pero para mí esta serie se enfocaba más en qué tipo de personas en la calidad de las personas más que en la cantidad en ver si realmente la recibían quien yo quería que la recibiera así que como os digo con eso estoy muy satisfecha y otra de las consecuencias y del backstage de esta serie ha sido el libro Viajar sola en furgoneta y aquí he de decir bueno primero que yo empecé a escribir ya un libro similar y del cual he tomado algo de información hace un montón de años y lo tenía ahí en pausa pero cuando yo estaba preparando esta serie y organizando toda esa información que os he dicho que fueron hojas y hojas y un poco agrupando ideas y pensando qué contenido quería en cada capítulo de vídeo me vino a la cabeza la idea de esto es ideal para ponerlo en un libro ¿no? para que no se quede en un vídeo que se ve y pum y ya murió ahí siento que el libro como que es algo como que te puedes llevar tú ¿no? más contigo sobre todo la gente que lo adquiere alguien que realmente está interesada en viajar pero claro como se ha contado yo soy la única persona detrás de esta serie desde toda la ejecución y producción de esta serie que ya era un proyecto muy grande y no me podía meter en dos proyectos grandes a la vez bueno no me podía tachán aquí estoy todo es posible sí que es verdad que todo es posible con mucha organización y mucha disciplina así que decidí que primero me iba a poner con la serie y cuando ya tuve un poco atado casi todos los capítulos de la serie entonces me puse a editar el libro bueno a escribirlo a terminar de escribirlo y editarlo y publicarlo fue os confieso que fue un reto mis patronos lo saben los de la comunidad de Patreon porque han vivido paso a paso esto fue un plan de no sé si me estoy planteando algo muy loco pero me encantaría terminar el libro antes de que terminara la serie para aprovechar a todas esas chicas que fueron el motivo mi empujoncito final para escribir el libro todos esos comentarios de gente que me decía que eso era lo que necesitaba que esta serie les estaba ayudando mucho porque estaban a punto de dar ese paso y llenas de muchas preguntas y muchas inseguridades y miedos que dije es que estas son las personas para las que he hecho la serie quiero darles algo más y dije sí yo necesito hacer este libro esto no se puede quedar en una serie porque luego es muy difícil ir a volver a ver esos vídeos y además en el libro puedo poner mucha más información como porque está todo como más filtrado y conciso puedo meter más información que no sale en la serie pero que también es de otras mujeres que han estado viajando tanto mi propia experiencia como otras que he conocido así que dije bueno venga va vea aprovechando que estoy en un lugar en el que puedo auto explotarme bastante trabajando estoy en un house sitting en el que apenas tengo vida social puedo dedicar muchas horas concentrada a producir cosas que me gusten y una ha sido la serie y otra ha sido el libro así que estoy súper contenta porque sale este libro publicado por fin completamente autopublicado otra cosa que he aprendido también pero esto da para un vídeo entero el cómo todo el proceso de crear un libro igual no siendo experta ni en escribir ni en editar ni en ilustrar ni en publicar que también estoy muy orgullosa de eso y que si queréis salir a viajar plantearos si vosotras también podéis hacerlo tenéis que adquirir este libro porque veréis que que sí que sí podéis o sea si habéis visto esta serie el libro ya os va a terminar de convencer y también como si os apetece ayudarme de alguna manera como que es más bonito ayudar a cambio de tener algo que he puesto mucha dedicación y mucha intención en cada palabra que he escrito así que me encantaría que lo tuvierais mi primer libro espero que os guste y que me contéis que me lo dejéis escrito por ahí si os gustó este libro y bueno gracias a toda esta gente que me habéis escrito que os conectáis a los estrenos que ponéis vuestros comentarios y que me contáis que estáis en esa situación en la que esta serie os está ayudando muchísimo también quiero ayudarlas quiero ayudarlas en algo mucho más personal más preciso más concreto así que también me estoy planteando hacer ciertos acompañamientos para este cambio de vida a vivir viajando en furgoneta a quitarse esas esas trabas que de verdad os digo que la mayoría están en la cabeza que aunque digas no, no, no puedo justificar que no esto no lo puedo hacer por esto por esto por esto por esto y bueno yo también pensaba que no y me he encontrado con que sí entonces si os apetece que os ayude más personalmente podéis escribirme un mail y lo hablamos y bueno ya os contaré ya os contaré más de esto porque esto es un proyectazo que estoy comenzando a preparar que se viene para más adelante pero que el único objetivo es ayudar a esas personas que tienen el sueño de vivir viajando en furgoneta a que lo hagan realidad a que deje de ser un sueño he de decir que antes de hacer yo esta serie en persona únicamente conocía a Caro de la vida viajando y por redes conocía alguna más conocía a Ceci de Rondinella y yo que hablábamos mucho de hecho Alejandra Travels también que tiene bastante presencia en las redes sociales a Nati muy poquito porque comparte menos pero sabía de su existencia también pero a las demás chicas no sabía de ellas sí que es verdad que como os he contado no solo son las chicas de esta edición que habéis visto hay más que son todas las de la edición España que también conocía algunas de ellas pero también a muchas otras ¿no? entonces para mí en primer lugar el haber hecho esta serie ha sido descubrir yo misma además de enseñaroslo a vosotros descubrí yo a muchas chicas a veces me sorprende cómo puede ser tan cercana la conexión con alguien que no conoces que nunca has visto ¿no? pero al estar viviendo exactamente las mismas cosas que estás viviendo tú y sintiendo lo mismo esa conexión se crea súper fuerte y estoy súper contenta de que esta serie haya como potenciado más esa relación que tenía con algunas chicas y que me haya permitido conocer a otras que por supuesto las vais a conocer vosotros y además es que las conozco muchísimo a todas las que ya he editado porque me sé hasta sus coletillas o sea las he escuchado tantas veces que sé cómo se expresan qué palabritas usan y nada me encanta me encanta haber conocido a estas mujeres tan valiosísimas y quería dedicar un espacio específico a quienes han hecho posible tanto la serie como el libro porque es mi comunidad de Patreon es un proyecto que yo quería hacer y ya está y con que le llegara a esas personas a las que yo me quería dirigir para mí yo ya estaba muy contenta pero es cierto que de algo hay que comer y gran parte de mi manutención ha sido gracias a mi comunidad de Patreon quien no lo sabe Patreon es una comunidad que abrí hace tres años donde por medio de una pequeña suscripción mensual que es como si me invitaras a tomar un café al mes o un desayuno yo ofrezco contenido extra y realmente estoy muy contenta con esa comunidad porque además de que reciben información práctica específica para mí son como mis amigos entonces yo les cuento ellos saben todo el proceso de esta serie desde el principio saben el proceso de este libro también si ya tenía la portada se las enseño a ellos si no sé les pregunto cosas reciben cosas me preguntan cosas a nivel personal lo hablamos incluso tenemos conversaciones en vídeos una vez al mes y hablan de sus proyectos muchos son precisamente personas que están dando ese paso a vivir en furgoneta tanto hombres como mujeres entonces podemos hablar de cualquier cosa algunos nos hemos hasta visto en persona y bueno simplemente quería agradecer a esta comunidad de Patreon porque ellos han sido los reales sponsors de esta serie y que sin ellos no había podido parar toda mi vida y centrarme a producirla así que muchas gracias patronos y bueno ya que estamos hablando de colaboradores también quería agradecer a Ayati y a ti patrocina mi trabajo todo lo que haga mi viaje mis aventuras mi canal de YouTube Instagram entonces siempre me está apoyando dándome mi seguro de viaje que siempre os dejo el descuento para que vosotros disfrutéis un 5% de descuento en cualquier seguro con Ayati que es el que yo utilizo que además incluye campers también como parte de ese apoyo a mi trabajo también han apoyado a esta serie así que por eso habéis visto por ahí que pongo con la colaboración de Ayati y bueno esto es todo lo que os quería contar un poco del making of entre bambalinas de la serie espero que os haya gustado y ahora quería agradeceros a todos los que habéis estado ahí cada capítulo o comentando cosas o mandándome mails o agradeciéndomelo o mandando simplemente un pequeño comentario en algún post de Instagram diciendo lo mucho que os gustaba esta serie porque de verdad de verdad que ha sido lo que me ha dado esa motivación el trabajo ha sido muy aorduo o sea han sido muchas horas he estado agotada si no fuera por vuestros comentarios que me he dado cuenta de que sí de que iba por el buen camino y os agradezco muchísimo espero que os ayude que os haya inspirado mucho que os sirva toda la información práctica y toda la motivación de decir bueno es que sí ellas pueden yo también y voy a hacerlo voy a seguir ese sueño y bueno yo voy a estar aquí para ayudaros sea por vídeos sea a través del libro o sea a través de ese acompañamiento más cercano aquí me tenéis y también quiero agradecer por supuesto a las chicas de la serie y con ellas incluyo las que todavía no conocéis a todas las chicas que me dijeron que sí desde el principio y que se pusieron a hacer ese trabajo porque son muchas horas de trabajo de grabarse también se los agradezco muchísimas gracias chicas porque como veis ha sido ha sido muy hermoso el efecto de esta serie muchísimas gracias por haber estado ahí yo lo he disfrutado muchísimo y me consta que vosotros también hasta la próxima hola ¿cómo va? bueno mi nombre es Ana viajo en una en un motorjón y no, no para, para que me cuento aguantar no sé cómo es difícil Mitsubishi ay, no me acuerdo ahora del modelo es que me gusta todo de mi combi me gusta todo de mi combi todo todo enterita la quiero en un motorjón en un motorjón sigo, sigo, sigo sigo pipi el caco la menstruación que hago bueno bueno acá la camarógrafa casi se mata hola vengo de un baño en el lago flores por eso voy a sacar de perro mojado lo cual tampoco quiere decir que que aún uy una polilla que aún va a salir la cámara boludo ahora lo cual no quiere decir que va a aparecer adelante la cámara boludo ahí está bueno después del polillazo les estaba contando que bueno fue eso y he terminado la otra 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 viajó solar corriendo montañas ciudades y desiertos viajando lento de mi casa sobre redes descubriendo el mundo también la otra de mi casa la la otra la la le